Bien, en este podcast empezaremos a ver cómo funcionan las capas. Para ello necesito un documento, así que volveremos a crear el documento que estamos trabajando todo el rato, ¿de acuerdo? Que hemos guardado como lienzo cuadrado y lo creo. Así tengo documento cuadrado. Pulso la letra F para situarme en el modo de pantalla que a mí me corresponde y la V para colocarme con la primera herramienta y no hacer cosas raras, ¿de acuerdo? Fijaros que estaba con la letra C, que es el recortar que habíamos hecho en el podcast anterior y estaba visualizando a la herramienta recortar. Entonces esto puede dar problemas, ¿no? Si yo hago un clic que no me espero, si yo hago un clic que no pretendo, entonces me puedo dar algún resultado que no pretendo, ¿no? Entonces siempre es una buena idea estar con la herramienta V, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué pasa con las capas. Cuando creo un documento, Photoshop necesita una capa para empezar a trabajar. Esta capa es la capa fondo. Y recordad que cuando creo un documento, el contenido de fondo es blanco. ¿De acuerdo? Me voy a cerrar. Entonces él me crea el documento con la capa fondo, blanco, y que tiene un candado. ¿De acuerdo? Esta capa no sirve de nada. Photoshop la necesita para empezar a mostrarse. Así que yo ahora puedo crear, por ejemplo, tres capas. Y la capa fondo, eliminarla. Fijaros que al eliminar la capa fondo, se me muestran los cuadraditos grises y blancos conforme es transparente. En Photoshop siempre significa transparencias. Acordaros de las preferencias. Cuando ahí vamos a transparencia de gama, por ejemplo, los colores de la cuadrícula podían ser grises, podían ser medio, podían ser oscuros, o podían ser de cualquier otro color, ¿no? Pero bueno, entonces ahora tengo tres capas que están transparentes y que yo puedo nombrarlas. Por ejemplo, azul, rojo y verde. Y en cada una de ellas voy a pintar un círculo con el pincel. ¿De acuerdo? Ya empezamos a ver diferentes aspectos de Photoshop. Entonces la barra superior aquí me muestra propiedades del pincel. Entonces voy a hacer que ahora esté el pincel más grande con la dureza más alta. ¿De acuerdo? Más adelante también lo haremos del pincel. Entonces yo ahora puedo pintar aquí un círculo en azul, seleccionar el color rojo y pintar un círculo en rojo, seleccionar un círculo en verde y en la otra capa pintar un círculo en verde. Fijaros que las capas que están arriba son las que prevalecen, ¿no? Si yo coloco el verde debajo, lo veré debajo. Si coloco el azul en medio, lo veré en medio, ¿no? Si pulso sobre el ojo, dejo de ver la capa. ¿De acuerdo? Cuando yo quiero crear una capa nueva o quiero colocar una capa nueva, siempre tengo que tener en cuenta en qué capa estoy. Si estoy encima de la capa verde, la capa nueva se me creará encima de la capa verde. Si estoy en la capa azul, la capa nueva se quedará encima de la capa azul, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo ahora coger estas dos capas y con la tecla de eliminar, eliminarlas. Puedo añadir un bloqueo a esta capa, con lo cual la capa verde ya no la voy a poder seleccionar. Sí que voy a poder seleccionar las otras dos, pero la capa verde queda intocable. ¿De acuerdo? He añadido un candado, pero realmente tengo más opciones de bloqueo. ¿De acuerdo? Puedo bloquear la transparencia. Fijaros que nos aparecen cuadraditos pequeños. Eso significa transparencia. Puedo bloquear el pincel, con lo cual ahora yo no podré pintar encima de esta capa. Puedo bloquear la dirección, con lo cual esta capa yo no puedo moverla tampoco. ¿De acuerdo? En general son bloqueos. También podemos seleccionar dos capas y darle al botón derecho y enlazar las capas. Entonces estas capas se moverán juntas. En definitiva podré hacer diversas cosas para ayudarme a trabajar con mis documentos. Realmente no tengo por qué enlazar estas dos capas si las quiero mover juntas. ¿De acuerdo? Voy a desenlazarlas. ¿De acuerdo? Si el botón derecho, lo que antes era enlazar, ahora este es vincular. Puedo por ejemplo añadirlas a un grupo. Y este grupo ya contiene las dos capas. Lo que esto dependerá de la barra superior. Fijaros aquí, en seleccionar automáticamente. Y esto es muy importante. Si yo no lo tengo activado, yo solo puedo mover la capa o el grupo en el que estoy encima. ¿De acuerdo? Fijaros. Cuando yo tengo activado el seleccionado automáticamente, si yo clico en la capa azul, muevo la capa azul. Si clico en estas dos capas, se mueven estas dos capas. Porque lo tengo activado en grupo. Pero si lo tengo activado en capa, voy a poder mover cada capa independientemente. A pesar de que estas estén en grupos. ¿De acuerdo? Cuando lo cambio a grupo, entonces interpreta que esas dos capas están dentro de todo un grupo y las puedo mover conjuntamente. ¿De acuerdo? Yo, por lo general, siempre me lo mantengo así. Porque es muy cómodo poder situar las capas según te convengan. Y lo que ves es lo que agarras y lo que agarras es lo que se mueve. Y así que es lo más intuitivo. Por tanto, recomiendo siempre tenerlo activado de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. En el siguiente podcast seguimos hablando sobre capas. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!